y hoy con otro vídeo para youtube de free fight aquí vamos a traer un código nuevo para la ropa de canje de tres días entonces el código es youtuber cade es un código que acabo de me lo acaban de pasar y nadie lo ha subido aún y yo lo acabo de cambiar ahora entonces entre para ver si ya está listo y como ven de un mensaje y todos los códigos que traigo son verdaderos porque al igual que yo mire este es el código gracias por apoyar free fight que seas el primero de muchos años porque sea el primero de muchos años por venir como ven yo he cambiado código antes mire mire ese código fue hace mucho y se borran 11 días o sea que tu código puede guardar durante 22 días se reclamado de ser reclamado falta es y falta es entonces este es el nuevo tan un voucher un hidro y ese set de vaquero ese como ver le tiene una cartilla de pantalla para ponerlo aquí en el vídeo solamente se van a ponen garena canje entran con su facebook vamos a que cargue y el código es tiene que ser en mayúscula siempre yo tú ver en mayúscula porque si no lo ponen en mayúscula no va a salir ya este es el código así como lo ven ahí youtube como ven contacto con mi facebook y lo dice hola capellán 23 y un regido de estados unidos otra captura y listo no le dará confirmar porque ya ya lo tengo ahí lo dice que ya lo tengo así que eso es todo y yo cuando llegue a los 100 suscriptores voy a a soltear un pase elite así que ya lo saben y tengo otros vídeos en mente que son nuevos books en el mapa purgatorio en el mapa bermuda unos nuevos porque la dena eliminó todos los books que habían así que si quieren saber cuáles son denle like y suscríbanse o comenten dando apoyo nos vemos con el 23 capellán